Soy Marina Castro, soy psicóloga especializada en terapia sexual y de pareja del Instituto de Estudios de la Sexualidad de la Pareja. En la práctica clínica uno de los problemas que más mujeres nos consultan es la dificultad o la imposibilidad para tener orgasmos. Delante de esta dificultad en muchas ocasiones nos encontramos con una base común en todas estas mujeres que es una falta de conocimientos adecuados sobre sexualidad, muchos mitos, prejuicios y desconocimientos sobre cómo funcionan hombres y mujeres en el sexo. Lo que hace que luego a la hora de tener relaciones sexuales se ha complicado tener esa respuesta automática a un elevado grado de excitación. Para solventar esta dificultad y a la vez sacar vergüenzas y tabús que la gente lleva encima hemos creado el taller del orgasmo femenino que es un taller de un día exclusivo para mujeres para poder compartir experiencias, para poder generar un ámbito para compartir, pero sobre todo desde la sinceridad ya que son las dificultades principales. Tenemos como una idea de normalidad sexual que no se corresponde muchas veces con lo que tenemos en la cama. Entonces a lo largo del taller vamos viendo desde fisiología normal, respuesta sexual masculina y femenina sobre todo con trucos para poder acoplar esas dos sexualidades y estas dos visiones de la sexualidad. A la vez todo de ejercicios para desinhibirse, perder ciertas vergüenzas que llevamos en nuestra mochila educativa y familiar cuando nos enfrentamos a una nueva relación de pareja. A lo largo del taller también hablamos de todo lo que sería la musculatura pélvica y ejercicios para hacer en casa. Este taller lo concibimos sobre todo a nivel de gente que quiere mejorar su sexualidad. No solo ya gente con problemas, sino en muchas ocasiones a nadie le han hablado con sinceridad de lo que es el sexo, que no es, que puede esperar, que no puede esperar. Entonces la gente va con una serie de tabús. Uno de estos principales, por ejemplo, es la posibilidad de orgasmo con penetración, la sensibilidad vaginal, el deseo sexual también. Entonces a lo largo del taller iremos sacando alguno de estos mitos. Por ejemplo, uno de los principales que a la gente le cuesta más asumir porque lo llevamos muy interiorizado es el orgasmo en penetración y simultáneo con nuestra pareja. A nivel de sensibilidad, la mujer tiene una sensibilidad en su zona genital interna muy diferente a la externa. Esto hace que sea muy difícil que una mujer pueda llegar al orgasmo a través de la estimulación interna, a través de la penetración o estimulación con los dedos. Esto genera que muchas parejas están esperando ese momento mágico y especial que nos relatan un poquito los libros eróticos o incluso ese momento explosivo que nos relatan las películas pornográficas. Y al no suceder esto, se vive como una frustración, como un problema, una cosa que debería ser una normalidad. Que es, existen muchas maneras de obtener el placer y el orgasmo. Y muchas vías, y una de las menos adecuadas es esta, es la penetración. Quiero decir que no puede existir, pero es de las menos adecuadas. Igual que existe este tipo, existen otros mitos como que la mujer debería también tener deseo previo para iniciar una relación sexual o que la mujer se excita igual de rápido que el hombre. La mujer tiene una curva mucho más lenta. Dijéramos, los hombres son más como helicópteros, se excitan muy rápido, pero el recorrido de vuelo es muy corto. Las mujeres seríamos más como boeings, como aviones de largo recorrido, que necesitamos nuestra pista para despegar, la velocidad de despegue será mucho más corta, el ángulo irá subiendo mucho más a poco a poco, pero luego una vez estamos lanzadas en el aire, podemos volar mucho más alto, más tiempo y podemos tener varios orgasmos. Esto hace que la sexualidad, lo que hacemos, debe ser diferente, depende de si estamos jugando a estimular al hombre o jugando a estimular a la mujer y la adecuación entre las dos curvas implica a veces también tener presente estas diferencias para podernos ir acoplando. Es posible el acople, pero no es fácil, sobre todo cuando hay una presión social tan fuerte hacia una sexualidad poco realista en muchas ocasiones. Entonces, a lo largo del taller, al poder compartir estas experiencias, al poder hablar, tener trucos, habilidades, esto produce también una mejora que en muchas ocasiones va ligado también a un autoconocimiento mayor a través de la masturbación o autoerotismo para poder también transmitirla. Otra persona no tiene nuestro mismo cuerpo, nuestras mismas sensaciones, con lo cual la telepatía no funciona. El otro no puede sobreentender. Entonces, claro, también habilidades de cómo comunicarse sexualmente, dentro del ámbito de la pareja, teniendo presente todas esas diferencias que pueden generar muchas dificultades en muchas ocasiones.